Hola amigos, hoy guiso de mondongo Ideal para este día frío y lluvioso Y arrancamos poniendo un poco de aceite de girasol A rehogar la cebolla, el morrón y la zanahoria que es lo más duro Le agregamos un par de hojas de laurel para que perfumen Sal y pimienta para que vayan aflojando los vegetales Le he herniado la parte blanca del verdeo Después le agrego el tomate perita, un poco de orégano, ají molido Y aplastamos los tomatitos para que vayan largando sus líquidos y formen la salsa Arrancamos tirando las papas, cubrimos con agua Y las dejamos que se vayan cocinando despacio Ahí agrego el mondongo y cuando está casi listo, faltando unos 5 minutos Porotos y arvejas Simplemente que tomen temperatura y especen aún más este tremendo guisito de mondongo Majestuoso Y probamos Mmm, que rico Besis